hola amigos hoy vamos a hacer una receta de aprovechamiento yo les he dicho en varias ocasiones que yo nunca desecho las cáscaras de la piña yo con las cáscaras de la piña hago vinagre hago chicha hago coladas la utilizo para los postres para dar más sabor a los postres de piña bueno yo la utilizo para toda la cáscara y hoy vamos a hacer una chicha de la cáscara de la piña para hacer esta receta necesitaremos una piña bien cepillada bien lavadita panela media libra de panela aproximadamente puede ser eso un poquito más un poquito menos dos litros de agua y especerías de estas las que prefiera yo tengo aquí canela pimienta dulce y clavo dulce entonces primero vamos a pelar la piña y vamos a sacar el corazón y la corteza de la piña bien aquí tenemos el corazón y la corteza de la piña y esto vamos a reservar para cualquier otra receta tenemos los dos litros de agua caliente aquí vamos a poner la especería la panela el punto de la panela siempre va a depender de su gusto yo voy a poner solo media libra de panela y la cáscara esto vamos a dejar hervir lentamente aproximadamente una hora sin ningún apuro luego de una hora vamos a sacar del fuego esta bebida si usted quiere la puede consumir o se la puede tomar así calientita o también la puede refrigerar pero la vamos a dejar reposar aquí con toda y las cáscaras hasta que se enfríen yo la voy a servir bien fría entonces voy a esperar que se enfríe ahí cuando ya esté bien fría lo vamos a colar para quitarle la especería ya ahora esto podemos refrigerar como les dije no para eso yo la enfríe y esto dura en la nevera refrigerado varios días ahora un consejo así que les voy a dar miren para que mejore mucho su beneficio aquí nosotros podemos agregarles o dejarles unas cuantas cáscaras de piña ahí solo le quitamos la especería para poderla tomar luego servirla sin problemas vamos a tapar acá con lo que tenga la mano puede ser una tapa si la jarra tiene tapa o solo con papel film así bueno yo voy a refrigerar mi chicha de piña la he dejado todo el día pero yo con esta chicha voy a tener unas unos cuatro días porque me la voy a tomar de a poco y si usted quiere la puede rebajar así con un poco de hielo miren esto es súper refrescante además de ser deliciosa esta bebida esta chicha también la cáscara la utilizan para ciertos problemas de salud la cáscara o la corteza de la piña y la panela o piloncillo calma mucho la sed más así con hielito bueno amigos sin más yo me despido espero y les haya gustado esta deliciosa receta ha sido un gusto hasta la próxima